Muy buenas, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa de la Silva, aquí estoy haciendo el indio, no, aquí estoy para divertirnos un ratito. Estamos hoy en nuestro fantástico y nuevo canal Lovers TV y yo hoy os voy a hablar de algo que es muy importante dentro de la novela romántica para los escritores, para los lectores, pero sobre todo para los escritores y eso es Reseñas, pero estas con fundamento Sí, señores, hay que hacer reseñas con fundamento ¿Y qué es lo que tiene que tener una buena reseña? Es fundamentalmente un ingrediente muy importante Yo creo que el más importante, sea buena, mala la reseña, ese ingrediente no debe faltar nunca Y ese es el respeto Siempre, respeto por todo, por las personas, por su trabajo, por su esfuerzo, por su dedicación Así que, ya sabes, dar opiniones se pueden dar, buenas y malas, pero siempre con respeto Siempre, siempre, siempre hagamos reseñas constructivas que nos ayuden Nunca destructivas, nunca, eso no ayuda a nadie Seamos consecuentes, digamos lo que pensamos, pero digámoslo con respeto y con cariño Todo se puede decir Ya sabéis, los escritores necesitamos de vuestros comentarios Necesitamos crecer, aprender, que nos ayuden a inspirarnos, que nos ayuden a mejorar Por eso son tan importantes Al igual que vosotros deseáis nuevas y más historias Nosotros deseamos recibir comentarios que nos inspiren, que nos hagan Ponernos metas, que nos hagan ser y querer ser mejores Y ya lo demás es subjetivo Cada persona tiene su opinión de un libro A ti te puede gustar más, a ti menos A ti te puede llegar en ese momento hasta el corazón Y a otra persona a lo mejor no tocarle ninguna fibra A lo mejor no era el momento A lo mejor está mejor escrito, está peor escrito A lo mejor tenía algunas faltas Es cierto, hay que exigir calidad Pero también debemos dar nosotros la calidad Una reseña bien hecha Es también dar un ejemplo de lo que nosotros aspiramos como lectores Entonces, por eso os digo Seamos consecuentes, seamos respetuosos Demos opiniones que de verdad nos enriquezcan Tanto a los lectores como a los escritores No digamos esto es una mierda porque sí Este no me gustó, este no me dijo nada Estos personajes son estúpidos Eso te aporta Eso no aporta Eso es falta de respeto Entonces, podemos hacer miles de reseñas Podemos dar miles de opiniones Podemos hablar de reseñas sobre la trama Podemos hacer reseñas más técnicas Podemos hacer una reseña de todo un poco Podemos dar una opinión generalizada Podemos centrarnos en algo más concreto Todo se puede decir Pero todo se tiene que hacer con cariño Al igual cuando escribimos una historia Lo hacemos con todo nuestro cariño Cuando escribimos una reseña Tenemos que darnos todo Tenemos que ponernos un poquito en el lugar De la persona que se ha forzado a escribir ese libro Aunque lo haya hecho un poquito mal Aunque tenga fallos Pero el esfuerzo que haya puesto A lo mejor la trama no te gusta A lo mejor el tema no te gusta No leas la historia O simplemente piensa Que no era el momento de leerla Ya sabéis No me quiero enrollar mucho más Se puede hablar mucho del tema Pero como he dicho Es un tema bastante subjetivo Ahora me despido de todos Hasta la próxima Y no os olvidéis de suscribiros En nuestro nuevo canal romántico Lovers TV Donde lo vamos a pasar muy bien Os espero chicos, chicas